se puede decir todavía de otra forma y es la forma china que ustedes conocen y que Capra ha explotado tanto el Beiji así dejamos puesta la levadura para la segunda parte de la lección esta forma es la forma bueno, fíjense, uno viene por aquí haces de tu vida un, este, digamos, este medio media circunferencia vienes por aquí, por la vida y vas creando, pues, una visión del mundo que es esto esta es tu visión del mundo pero te das cuenta que al lado, en la otra parte del mundo que tú ves hay otro mundo exactamente igual pero al revés ya estamos lo mismo también más figura pero al revés al revés masculino, femenino, por ejemplo la visión del hombre ¿no sería bueno que el mundo fueran todo mujeres? sería media naranja mil millones de mujeres son media humanidad, nada más y una mujer es media humanidad y mil millones de hombres son media humanidad tan media que mil millones de hombres no hacen un hombre pequeño pero mil millones de mujeres tampoco porque la humanidad para procrear ha de tomar cartas entera las dos partes engendran de engendrar habla San Pablo entonces lo que yo tengo de dolor y de visión del mundo recogida y encogida es mi parte del mundo por la otra parte hay otro mundo de otra gente que viene al revés pero está viendo el mundo al revés pero la misma forma del mundo pues bien este Beijing en chino esto se llama nosotros llamamos esto crisis es el signo de la crisis es muy bonito porque ves los termino con esto que es muy aleccionador cuando tu visión del mundo tú vienes por aquí y topas con algo diametralmente opuesto por ejemplo la cultura occidental ahora está topando con el término con una pared opuesta y decimos crisis estamos en crisis occidente está en crisis y esto que es pues que hemos topado y que pues que si que si la pared más fuerte que yo me hundo occidente termina y al final del siglo XX pues occidente se ha hundido hemos terminado crisis es una palabra por eso no entendemos crisis no es una palabra y eso lo saben los chinos crisis en chino se dice Beijing ¿saben lo que significa Beijing? esta es la figura significa esto significa desafío ¿se acuerdan de otros cursos? Challenge de Toynbee desafío es un desafío la cultura occidental está siendo desafiada ahora Toynbee lo vio muy bien hay una nace por ahí en la penumbra un mundo nuevo que nos va a enseñar la otra parte de la luna nosotros conocemos una parte y hoy nos enseñan la otra y nosotros somos sabios decimos no es la luna como es inédita la otra parte de la luna cuando uno la enseña no es la luna que listos son como es verdad lo que no es según lo que tendría que ser no es bueno pues enseña la otra parte de la luna y la estamos siendo desafiados como en tiempos de Galileo y decimos oye o no es la luna o si lo es es todo lo contrario eso es esto es un desafío pues bien lo que nosotros llamamos crisis para los orientales del mundo es primero desafío una parte y segundo oportunidad veiji significa desafío oportunidad occidente traduce crisis crisis es una palabra ser una palabra es una estabilidad y traduce mal estamos en crisis pues hay que aguantar paciencia vemos mal el chino dice crisis ¿sabes lo que significa crisis? crisis en chino es vei significa ataque te están atacando y al atacarte te ofrecen una oportunidad que tú no conocías vas a conocer si aceptas vas a conocer la segunda cara de la luna que jamás habías visto si eres capaz de aceptar si cierras los ojos y dices me he vuelto loco no verás nada ahora si eres capaz de aceptar que la luna tiene una cara que tú no conoces estás ahora descubriendo otra parte de la luna es un desafío porque tira para abajo todas tus concepciones de la luna que eran las que conocías pero es a la vez una oportunidad para crecer ¿se acuerdan del ejemplo del perro del pastor alemán ponte a correr corre mucho cuando has terminado agotado te sientas en un banco junto a tu casa no puedo más ni con una grúa me van a sacar de en aquel momento te sueltan un pastor alemán te pones a correr saltas la tapia sin tocar y llegas a casa y dices eso es lo importante jamás habría creído que todavía me quedaran las puertas que me quedaban ¿quién te lo dijo? el desafío del pastor alemán el pastor alemán es un Beijing desafío peligroso te puede comer el pastor desafío pero oportunidad te ha enseñado que en ti hay fuerzas escondidas que tú no conoces esto sucede con el dolor y con la tienda que se desmonta se me desmonta la tienda si estuviéramos bien aquí y la tienda aguanta pues estarías sentadito y como estar sentado no es el destino de la vida te equivocarías la tienda esa tienda se le lleva el viento esto aguanta tres o cuatro horas más pero hay que pensar en esto es un desafío pero también a la vez una oportunidad porque vas a caminar un trozo más de desierto e inventarás otra tienda que tampoco aguantará mucho y así sucesivamente así que retenemos que el par de duales de Cristo y el par de duales o los pares de duales de San Pablo son ciertamente visión oriental que nosotros no conocíamos pero que están traduciendo la verdadera religión la visión del mundo como una dinámica entre el sí y el no la derecha y la izquierda el péndulo incluso el dolor y la alegría o la vida y la muerte son la traducción por tanto fíjense que equivocación viene un mal momento y llamar crisis al mal momento es una mala palabra un momento de parto necesariamente debe ser dicho con dos palabras sufrimiento y alumbramiento por ejemplo no es ni sufrimiento ni alumbramiento las dos cosas en tensión en tensión no crisis por tanto siglo XXI que está viniendo crisis no crisis no es un desafío monstruoso que tenemos delante que a lo mejor no aguantaremos no lo sé un desafío monstruoso pero a veces una oportunidad para dar de sí de nosotros lo que no sabíamos que teníamos piensa en el mundo greco romano de que hablé otro día llegan los bárbaros los romanos están exhaustos el imperio ha de decir todo lo que podía la única forma ¿cuál era? pues no remontar el imperio que ya no tenía campaña suficiente o tienda para mantenerse sino que el imperio murió en manos de los bárbaros los bárbaros reciben el patrimonio lo hacen suyo lo encarnan y lo llevan hasta nosotros fue un desafío pero a la vez una oportunidad de supervivencia del imperio romano si el imperio romano hubiese sobrevivido no sobreviviría pero como no sobrevivió sino que se enterró en manos de los bárbaros los bárbaros nos han transmitido el derecho las instituciones y la lengua romana como sucumbió ha sobrevivido si hubiese sobrevivido habría sucumbido el que pierde recupera el que pierde su vida la tendrá esta es la realidad y digo que lo mismo pasa con la interpretación de vida y muerte tenemos la vida y la muerte la soportamos la muerte pertenece a la vida tanto como la vida o posiblemente más la única forma de tener vida y vida definitiva es la muerte el hombre que no muriera nunca sería hombre porque la grandeza del hombre y la talla las da el hombre muriendo no viviendo y por eso Cristo aunque no hubiese tenido que redimirnos habría muerto porque la muerte pertenece al hombre porque no hay vida sin muerte y si Cristo era hombre verdadero debía morir porque el hombre muere por necesidad por necesidad y por gloria porque si no muriera no tendría la vida que ambiciona es una pena que la tienda se nos desmonte pero es una suerte porque si no se desmontara quedaríamos en ella y desmontándose vamos a otra y así de una mitad hasta que llegamos a la final así que hay que ser dualistas o maniqueos están todos quemados ¿se acuerdan? Pedro II el católico de Aragón se hinchó de quemar maniqueos en Carcassón y en B7 y todo aquello la campaña de Simón de Montfort maniqueos todos y los quemaron y los quemaron por maniqueos y les estuvo bien desde luego porque el maniqueísmo el dualismo elemental o zoroastriano tiene sus peligros que esto sí que es serio pero el hecho de que el dualismo maniqueo haya perdurado tanto desde Persia hasta nosotros es que en su error A contenía una gran verdad B y es que la única forma de entender lo más profundo del ser del hombre es decir la religión es formularla en dual y los cristianos no nos damos cuenta voy a decir formas cristianas el sacramento materia y forma la vida esta vida y la otra vida el pecado y la gracia los laicos y los eclesiásticos y tiran adelante no hay forma de decir ¿qué es la iglesia? por lo menos se necesita dos palabras para decir por lo menos dos ¿y qué es Dios? bueno esto es mucho atrevimiento pero santo Tomás que es lo que más se acercó ya lo dijo Dios es todo lo que es pero no es nada de lo que vemos que es ese es Dios ay ya que bien hombre ahora ya sé quién es Dios sí sí ya lo sabes ya lo sabes ya lo sabes es todo lo que es no todo lo que es Dios no todo lo que es todas las cosas que son no Dios es todo ser Dios es todo lo que es pero no es nada de lo que vemos que es así que la verdadera religión son siempre dos palabras ve y somos cristianos sí pero no no esa es la definición el cristianismo es una religión original sí pero no sí no 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 Gracias.